¿Puedo con él? Ni puedo. ¿Y cómo he de saber qué es lo que debo hacer? ¿Qué culpa tengo yo, amigo? Dímelo, ¿será que lo que a mí me gusta es ilegal, es inmoral o engorda? Yo sé que me perdí entre mil filosofías, he vuelto un ser callado y también desconfiado. Yo juro andar derecho en buena dirección, mas ciertas cosas siempre me llaman la atención. Trato de andar bien, pero yo no soy del fierro. Me pongo a pensar y no puedo cambiar. ¿Qué culpa tengo yo, amigo? Dímelo, ¿será que lo que a mí me gusta es ilegal, es inmoral o engorda? No, yo no puedo borrarme Si alguien yo conozco en un encuentro casual Y todo anda bien en una charla informal Caridad la noche se quiere disfrutar De mi terraza toda la belleza del mar La noche es una niña feliz que hace el café al descontar Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya no quiero más saber Si como alguna cosa que no debo comer Si lo que a mí me gusta es ilegal, es inmoral o en todo ¿Será que lo que a mí me gusta es ilegal, es inmoral o en todo? Si lo que a mí me gusta es ilegal, es inmoral o en todo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!